Bueno, nuevo vídeo explicando mecánicas del Sparking, ¿eh? Del Sparking 0. Hay mucho revuelo, no he visto nada, pero en Twitter he leído cosas. ¿Vale? En Twitter he leído cosas, hay gente quejándose, hay otra gente que no se queja, pero hay gente que sí se queja, ¿vale? Hay gente que se queja, que el juego se ve muy feo, no sé qué, y hay gente que dice que se ve muy épico. No lo sé, lo vamos a descubrir. O sea, lo vamos a descubrir en este vídeo, el juego ya sabemos cómo es, ¿vale? En el nuevo vídeo, quiero decir. Así que, vamos a darle a play. Por cierto, lo he puesto en inglés y diréis, ¡no, en inglés no! Lo he puesto en inglés, amigos, porque en japonés las letras aparecen todas en japonés, ¿vale? Y yo en japonés no entiendo. En inglés tampoco, pero en japonés menos. Vámonos. Power. Power. Vale, este trailer, esto ya lo vimos, ¿no? ¿Es igual? Uy, lo. Madre. ¡Qué guapo! Súbelo al vídeo, sí, claro, para escucharlo en inglés, ¿no? No, le subo, le subo. Vale, ya le subió. No, no, este es otro, este es otro. Lo que pasa es que empieza así. Porque este dura siete minutos, ¿eh? Este dura siete minutos. Bueno, siete minutos que yo haré que sean ocho para poder cobrar, ¿sabes? No vamos a engañar a nadie, yo no engaño a nadie. Esto sí es igual, gente, esto sí es igual. El modo historia parece que va a estar muy bien. Con el tema también del What If. Eso va a estar muy bien. Vale, aquí empezamos. Esta es la intro. Octubre 11, ya lo sabíamos. Vale. Gameplay Showcase. Gameplay Showcase. Vale, aquí está mi hermano. Como podéis ver, Futaruni se parece a mí. Este es mi hermano, ¿vale? Vale, un momento, gente. Un momento. Voy a quitar la cámara de aquí. La voy a poner aquí, ¿vale? Mejor. Porque si no, tapa las letras. Tapa las letras. Ponlo de nuevo que más salta el anuncio. Pues suscríbete y así nos ves anuncios. Let's go, vámonos. No, ya está, venga. Fuera bromas. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vale, dos nuevos modos. Episode Battle y Episode 1. No me ha dado tiempo leerlo. Vale, dame el game fotaje. Vale, Episodio Battle. Vamos a ver fotaje. Single player, ¿vale? Tema de Freezer ahí. Guapo. Guapo, ¿eh? Se ve guapo, ¿eh? Majin Vegeta, me gusta. Bueno, pone que está todavía en... Está todavía en producción. No, la cinemática es de loco. No, la cinemática es de loco. Por eso lo he puesto en inglés, ¿vale? Para que tenga los subtítulos en inglés. ¡Vamos, mira, mira! Gameplay contra Raditz. ¡Uh, let's go! Al fin lo voy a poder llevar al Raditz. Ya que en el Fighter no me lo dan los hijos de... Vale. Esto es el What If, parece, ¿no? Esto es el What If. Sí, vale. El Goku en Super Saiyan contra el Ozaru. Mira lo menos. Vale, vale, vale. Y podremos vivir diferentes... La historia de diferentes formas, ¿vale? Custom Battle. Bueno, yo... Yo estos modos no los voy a tocar, ¿vale? No os voy a engañar. Yo esto no lo toco. Yo al online el modo historia. Modo historia y online, fuera. Nah, esto de ponerte la CPU, no hay que... Esto es... No, no, no. Esto para hacer miniatura, exacto. Para hacer miniatura. Ultimate versus Ultimate. A ver, puede estar chulo para hacer alguna cosa. Puede estar bien, ¿vale? Puede estar bien, ya veremos. No, no, no. El efecto El efecto de las transformaciones Bien fresco, eh De las auras Mira, 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 mira Bien perro, eh Final Flash El modo Vale, el local Eso lo vamos a poder jugar aquí, gente Uh, el Blackie Vamos, esto lo han metido Porque la gente se estaba quedando Vale Eh, pantalla dividida, gente Pantalla dividida Solo en la Hyperbolic Chamber, ¿vale? Lobo, muchas gracias, guapo Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, tío Vale A ver A ver, aquí me quiero parar un momento, ¿vale? Aquí me quiero parar un momento Esto es una mierda No vamos a engañar a nadie Esto es una mierda Esto es una mierda 58 meses 58 meses Lleva el lobo La madre que me parió Infinitas gracias, lobo Infinitas gracias, tío Más tiempo que el que Que el que lleva casado Esto es una mierda Porque esto se hace Por limitaciones Supuestamente Solo este escenario Que no hay nada, ¿vale? Para poder jugar a pantalla Vale Estamos hablando de la nueva generación Estamos hablando De la nueva generación En el Dragon Ball Budokai En el Tenkaichi 3 Tal, etcétera Eso se podía hacer Con una Playstation 2, tío Podías elegir el escenario Que te saliera De la De la De los huevos ¿Vale? ¿Cómo? 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 No es posible Que este juego Se mueva en otro escenario A pantalla partida Yo creo que a nosotros Yo creo que a nosotros Nos han Nos han timado Nos han timado Con la generación esta Nos han timado Es que es increíble Es increíble Es increíble Ah, por cierto Creo que el juego Va a 30 frames En consola Va a 30, ¿eh? Va a 30 La Solo creo que va a 60 en PC Tengo entendido, ¿eh? Sí, 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 sí No sé si habrá algún modo De ponerlo a 60 Bajándole la resolución ¿Vale? El típico modo de rendimiento O algo así Pero vamos Que parece ser Que se ha confirmado Que va a 30 únicamente Parece No sé si tendrá otro modo No lo sé En PC a 60 No, Gintal Sí, yo lo voy a jugar en PC Así que me chupa el huevo Claro, claro Ah En Series X a 30 Me chupa el huevo Yo lo voy a jugar en PC Yo lo voy a jugar en el sistema definitivo Que es el PC El sistema definitivo del PC En consola Pues eso Eh, sigamos Pero vamos Que la pantalla partida Lo agradezco Es cutre Sí Es cutre que solo sea un escenario Es cutre Cuando en la Play 2 Podías hacer lo que te saliera De los cojones Venga Dame más Vale, espérate Personajes más 20 Vale Se viene Se vienen los Dilysí Se vienen los Dilysí Amigos DLC 1 2 y 3 Más 20 muñecos DLC Super Hero Obviamente Obviamente Esto está muy bien Esto está muy bien Play Si compras el digital Puedes jugar 3 días antes ¿Vale? Y luego personajes de Daima Que no se sabe Que será el Goku de Daima O... ¿Vale? Y luego, bueno El Summon Shenron Todo esto Que no me interesa Todos los Colorinchis ¿Vale? Todos los Cogetas Y tal Con la Deluxe Edition Así que bueno Que me hace un montón de gracia Me hace un montón de gracia La gente La gente Que cuando salió el Fighter ¡Oh! Es que el Fighter Eh... Todo lleno de DLC Es que nos quieren engañar Los DLC No sé qué Es la misma gente Que se va a comprar Todo lo que saquen aquí Todo lo que saquen aquí Se lo van a comprar Y van a pagar El día uno El DLC El uno El dos El tres El cuatro Todo 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 Que lo sepáis ¡Vámonos! Claro que vais a pagar el DLC Claro que lo vais a pagar Eh... Por cierto También es de pago Si no me equivoco La música La música es de pago DLC El anime Music Pack este Si queréis la música De la serie Hay que pagar Así que Ya puedo ver Ahí hay un personal secreto Que no se sabe cuál es Vale, vídeo Le tiene ganas al juego Sí Yo sí le tengo muchas ganas al juego La verdad Pero eso no quita Que haya que ver También los fallos que tiene Ah, pero ¿y el gameplay? ¿Ya se ha terminado? La puta madre Me habéis dicho Que hay gameplay por ahí ¿No? ¿Lo vemos o qué? No hay gameplay No, no Busca gameplay Voy, 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 voy Ah, mira Gamespot Vale, pero esta gente Me puede meter un copyright O algo, ¿no? ¿Pero esto puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿O es copyright? Me da igual copyright Me da igual Ahí va He encontrado en japonés, gente Hostia Espera Ponlo en más calidad Ah, no tiene Lo he encontrado en japonés Vale, vale Exactamente Este es el canal de Famitsu Aquí no debería haber problema No, no Además, os voy a decir una cosa Que yo soy buena gente Yo fui uno de los primeros En subir De Tekken 8 Cosas de Tekken 8 ¿Vale? Yo fui de los primeros De los primeros Y todo el mundo me robó el gameplay Todo el mundo Los americanos Todo el mundo Me robó mi puto gameplay Porque yo fui el primero Y me callé Y no dije nada Ni denuncié a nadie Así que por favor No me denunciéis ¿Vale? Gracias Me invitó Bandai a probarlo Y yo Dejé libre a la gente Que cogiera lo que Que me daba igual Hostia ¡Hola! ¡Oh! ¡Guapa la intro! ¡Guapa, guapa! ¡Guapa! ¡Oh, la, la! Me mola mucho, tío Que el Broly sea gigante Que se le note El tamaño Del cuerpo ¿Vale? Hermano Se ve guapo, ¿eh? No vamos a engañar a nadie Esto se ve de puta madre Esto se ve de puta madre Hay choques de energía ¿No? Imagino Se ve guay Hay cosas que se pueden mejorar Hay cosas que se pueden mejorar Por supuesto No es perfecto No es perfecto Ni mucho menos Pero Pero en general Se ve guay Hazle el Ben aquí Hazle el Ben aquí Hazle el Ben aquí Le podrías hacer el Ben aquí Broly Madre mía Os voy a ganar a todos Lo sabéis ¿No? ¡Oh! ¡Hostia! Se transformó En la mitad del combate Me lo dieron, gente ¡Hostia! Ya has perdido ¡Hostia! Eso ha estado de puta madre Hermano Mira cómo se ve esto Mira, 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 mira Tiene algunos frames Que es Es ¿Escucháis eso? Es mi churra Dando en la mesa No, para que luego Venga la gente Y me diga No, es que eres hater Eres hater Eres parking Eres hater Chúpame La pinga Has perdido Vergueta Has perdido Guapo Que me voy a poner Espero que aquí sea mejor Que en el fighter Joder Vaya mierda De Broly Pero ese ha perdido Porque es malo Si yo hubiera estado A los mandos No perdía ¿Cómo? El detalle de la ropa El movimiento de la ropa Y el movimiento De los pelos Está increíble Está increíble Ha ha Yo hubo Yo hubo Yo hubo Yo hubo Yo hubo Yo hubo Esto es como la selección de personajes, ¿no? Bueno, el que empieza primero, imagino, ¿no? El que empieza primero A ver, daos cuenta que a esto le falta todavía tres meses, ¿eh? Todavía lo pueden pulir, ¿eh? Todavía lo pueden pulir un poquito más Y lo harán, de hecho, creo que lo harán Esto es la demo Esto es la demo que supuestamente a lo mejor jugamos nosotros Nah, eso está guay A ver, es un Tekkaichi, ¿vale? Se tenían que transformar Mola, mola mucho, mola mucho, tío Mola, mola mucho Sí, serán Básicamente esto será una beta todavía Las transformaciones están de puta madre, ¿eh? Están de puta madre La ropa, tío El movimiento de la ropa está guay, ¿eh? El movimiento de la ropa está de puta madre, tío Sí, las auras las hemos comentado antes, que están muy bien Mira, este Goku está muy guapo, ¿vale? Este Goku así está muy guapo Me parece muy guay, la verdad Hay otras perspectivas que no me gustan tanto Bueno, y esta ya te muere, ¿sabes? Esta está guapísima Está muy bien Muy bien, la verdad Contra Freezer Let's go Toma, rabazo Joder, qué ganas de jugar esta mierda, tío Qué ganas de jugar esta mierda, ¿eh? Increíble Sinina Sai Bof Golden Freezer Ah, que una pista contenta, claro Está muy bien, ¿eh? ¿Qué hace? ¡Ah, fusión! ¿Cómo? ¡Ah, guapo! Mira cómo cargaba la energía Ya está, ya está, a tope ¡Ahí está! ¡Ja, ja! Por favor, hazle la ulti Quiero ver la ulti Quiero ver la ulti ¡Hala! ¡Ahí va! Ha fallado, es malísimo Dame el mando ¡No, lo va a matar! Yo quería ver la puta ulti Tío, qué malo es el que está jugando ¡Hazle la ulti! ¡Al Broly, al Broly! Hermano, está guapísimo Pelea bajo el agua Pelea bajo el agua, ¿eh? ¡Oh, el Tetash! ¡Monaco! ¡No, pero esa no es la ulti, ¿no? No, esa no es La ulti la hizo, pero falló, tío Falló Muy guapa Está muy guapa esta también, ¿eh? Está espectacular El mapa este está muy guapo Está muy bien Está muy bien Vale ¿Hay más gameplay? ¿O solo esto? A ver ¡Adiós! Espérate que sí que hay Os pongo más gameplay Vale, selección de personaje Hostia, qué feo Esto es feo, ¿eh? Esto, a ver Hay que decirlo, ¿eh? La selección de personaje Es un poquillo Muy simple Esto es feísimo Ah, esto es muy feo Esto es muy feo ¡Bah! Hermano Esto es muy feo Esto es muy feo Na, na, na El layout Es muy feo Es muy feo A lo mejor lo cambian, ¿eh? Faltan tres meses Para que salga el juego A lo mejor hay cambio O mejora La selección de personaje Es muy... Es fea Es fea Lo faro, bro Yo creo que lo cambiarán Que es como una beta Vamos a ver si es verdad A lo mejor sí A lo mejor sí Majin Vegeta Ahí está Vale, voy a darle un poquito para adelante El Trun más feo de la historia ¿Qué es ese Trun? El futuro de Trun, bro ¡Ah! Es guapísimo ese Al Barter, tío 18 ¡El Dr. Gero! A ver, a ver A ver el diseño A ver Está guapo el diseño, ¿eh? El Trun traumado Está guapo Está bien hecho, ¿eh? Pero déjalo Espérate No me... No me gusta mucho Aquí la selección de personajes El personaje Uff Aquí Regulín Aquí Regulín Jugablemente sí Cuando ya estás jugando sí Pero aquí... Bueno 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 Unos mejores Y otros peores Hostia Hostia El Bills este es horroroso, tío El Bills este es horroroso Parece que le han pegado un martillazo en la cabeza Mirad Hermano Este Bills es Es horroroso Le han metido con un martillo aquí en la cabeza Y le han hecho así la cabeza Así, tío Hermano Se parece al del... Es que se parece al del Fortnite, tío Se parece al del Fortnite Es feo Las cosas como son Es feo ¿Vale? Ya está Para quien le guste Vamos a ver gameplay del Satán Eh, Groppy Eh... Papu Esperad un momento, ¿vale? Acabamos con esto Y vamos con el FT No tiene No tiene No tiene el jetpack Con que pelea este, tío No tiene el jetpack No lo tiene No lo necesita Pero no puede volar, ¿no? No puede volar, entonces No puede volar, entonces ¿Cómo? ¡Hostia! Sí ¿Qué hace volando? ¿Qué hace volando? ¿Qué hace volando? Videl le enseñó Ah Vale ¡Qué guapo! Es un tiempo, ¿no? Lo que puede Mira, ¿veis? Se carga Está guapísimo Let's go No me lo puedo creer Nah El mejor El mejor El mejor Hostia, qué bueno ¡Dynamite! ¡Y le pega al otro! Ya tengo título Ya tengo título Para los vídeos del Sparking Gano a ProPlayer Con Satán No ¡Qué guapo! ¡Allá! ¡Allá! ¡Dame que! ¡Ja ja ja! Está de puta madre, tío Está de puta madre Vale, Ozaru Let's go Ozaru contra el Bills Está guapo Ozaru, eh Está guapo, está guapo Hermano El Bills me parece el más feo de todo el juego Me parece el más feo el Bills Hostia Está guay llevar al puto Ozaru, tío Está guay, la verdad Toma Ya Pues está guay, eh Está bien implementado Está bien implementado, la verdad Me gusta, me gusta, me gusta Ahí te llevas Toma La ulti Legal y ho, legal y ho, vámonos Oh, qué guapo Qué guapo, ¿no? Ese detalle, tío Guapo, eh What the fuck Tiene muy, muy buena La, la, la Muy guapo El, el destrozo de la ropa Está genial, la verdad Gallicock Vale, queda un combate más, ¿no? El Trun con los androides Es el Trun con los androides, ¿no? Sí, vale Gohan, ok Sí, con los androides, vale La destrucción está guay Vale Super Misetearo Las auras El efecto de las auras Me parece de lo más conseguido Está La barrera, tío Vaya La barrera No da combo eso, creo Yo, de todas maneras El Trun que voy a jugar Va a ser el gordo El Trun de la saga de Cell En Super Saiyan 2 En Super Saiyan 2 El gordo, el gordo Mola La barrera Venga Venga, venga, venga Está guay, tío Está guay ¿Cómo se va a poder spamear La mierda esa, eh? De la barrerita ¡Masenco! Hostia, que bueno Vale, eh A ver, los de GT van a estar Vale Pero por DLC Los de Goku 4 Todo esto va a estar, vale Goku Super Saiyan 4 Todo esto va a estar Mientras paguéis, claro ¡A la ulti! ¡Opa! Está chulo La verdad Está muy bien Me gusta ¡Mira el doctor Dero! Coño Qué malos son los que están jugando Final Flash Sí, el Trun hace el Final Flash En Dragon Ball Super Lo hacía, ¿no? El Final Flash en Dragon Ball Super ¿No? El Trun No me ha fumado ningún porro, ¿verdad? Sí que lo hacía, hombre Sí que lo hacía Está muy guapo, ¿vale? Está muy guapo Muy guapo Creo que lo hace Sí que lo hace Sí que lo hace, coño Sí que lo hace Está muy bien ¿Perfecto todo al 100%? No Hay cosas Hay cosas Bueno Más regulares que otras Pero en general El juego yo creo que va a estar muy bien Para el fan El juego para el fan Va a estar de locos ¿Vale? Va a estar de locos Va a tener sus cosas Y todavía tiene cosas por mejorar ¿Vale? Tiene cosas por mejorar Por supuesto Pero yo por ahora El juego me tiene contento Me tiene contento Y creo que es lo importante Yo creo que va a estar De puta madre el juego La verdad ¿Vale?